Ay, Quagsley, después de hoy, la señorita Puchy Tail va a pensar que soy el amigo más súper que ha tenido en toda su vida. ¿Estamos listos? Adelante. Suban al paseo gratis en su propio globo aerostático. Suban en él y lleguen al cielo. ¿Puedo ver mi casa desde aquí? ¡Estoy volando! Ay, Quagsley, cuando esos globos queden atrapados en los árboles, adivina quién será el que los salve. ¡No! Los super gatitos, ¡no! ¡Yo! Y entonces, seré súper a los ojos de la señorita Puchy Tail. Buddy, ¿puedes enseñarme a ser fuerte como tú? Pero, ¿realmente quieres ser como yo? Porque ya eres increíble justo así como eres. Sí, eso es lo que más deseo. ¡Por favor! ¡De acuerdo!